La versión femenina de Hércules en la vida real. Ten cuidado con lo que dices, porque esta fémina es capaz de reiniciarte la vida de un solo golpe. Afortunadamente, solo usa su descomunal fuerza en competencias. Así lo demostró tras tirar de una enorme camioneta de media tonelada de peso en un evento en Strong Woman. Si hubiera sabido mientras estaba en la escuela secundaria que esto es lo que iba a hacer, probablemente me hubiera reído mucho porque me parece gracioso esto de tirar camiones. Dice Melissa Picook comenzó su viaje de acondicionamiento físico después de mudarse a Regina, Nuevo México. Como la mayoría de jóvenes llevaban un estilo de vida bastante activo, se sintió tentada a unirse a un gimnasio y probar qué tal. Pero ella no buscaba simplemente ejercitarse para lucir bien. Ella buscaba objetivos y conseguir logros con el ejercicio. Su entrenadora era fanática de las competiciones de mujeres fuertes y estar expuesta a ello. La intrigó a subir de nivel. En ese momento, estaba entrenando culturismo, pero quiso probar con el Strong Woman. Mel quedó fascinada con esta disciplina tras tener su primera sesión con algunas cosas básicas. Así que dejó el culturismo y se propuso entrenar pesado. Rápidamente hizo sentir su colosal fuerza en reconocidas competencias, siendo campeona en Arnold Strongman Classic 2020 en la categoría U82KG 82 kilos, y obtener la medalla de bronce en el evento inaugural del World's Ultimate Strong Woman 2021. Ostenta un récord por levantar un tronco 250 libras. Estableció el récord mundial en Clean & Press de mujeres fuertes en 275 libras. Y en sus redes sociales, compartió con orgullo un metraje donde levanta una barra de 555 libras sin usar rodilleras, zapatos de levantamiento o tan siquiera el cinturón. Suena súper cursi, pero me hace creer que soy realmente capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Dice la versión femenina de Hércules. En más de una ocasión, la gente se acerca a Mel y le pide hacer fuercitas con ella, pues no salen del asombro debido a su titánica fuerza y de paso, ella aprovecha para promocionar la disciplina que entrena. Lo bueno del Strongwoman es que puedes utilizar cualquier cosa aleatoria que encuentres por ahí. Comenta, haciendo alusión a que puede emplear desde presas, rocas o incluso camionetas. Desde luego, su fuerza no la exenta de las inesperadas caídas. En el culturismo eres juzgado por tu estética. En Strongwoman puedes lucir como quieras y eso es muy empoderador. No diría que soy una chica femenina, pero siempre me ha importado lucir presentable. Todavía puedo hacer eso en este deporte. Puedo ser fuerte y seguir siendo femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!